Tengo que darse cuenta que el 26 no es un canal común, es un canal muy particular, es un canal muy familiar, es un canal donde es como que todos somos amigos, es un canal que nos dio a nosotros, nos sentimos contenidos, es un canal que te incluye, yo soy amigo de los compañeros de trabajo, más que compañeros somos amigos, uno viene a trabajar contento al canal.